Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café TL. Hoy nos acompaña... Bueno, casemos desde la terraza del Hotel Antófaga Con una jornada... Con un sol que engaña Sí, pero lindo igual Como abrazos de rehenes Tiende a ser cálido Ah, bueno, es parte de los temas que hago de ya Ya comenzó, ya comenzó No, perdón, perdón, acompaño a Cristian Zamorano ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien Muy bien ¿Cómo estás, Marco Soledad? Un gusto Me siento como mi ley Una vez fue un programa invitado y después dijo No es justo, vaya de nuevo, voy de nuevo Es que a esta mesa le falta Dios Tengo que decir, tengo que decir Es zurdo, esas cosas no, ¿cierto? No, ya no Le falta Dios y un aire conservador Que acá se está... Se están perdiendo los modales Exhibiendo, exhibiendo Antofagasta le falta Dios No Oye, señores, hoy día tenemos capítulo para conversar varias cosas De muy poco tiempo Bueno, una hora Agradecer a la comunidad de Spotify Agradecer a la comunidad en redes sociales Que cada vez va aumentando más Por la paciencia Gracias por la paciencia Oye, que nos escuchen harto rato Es suerte De hecho, yo creo que nos escuchan más que nuestras propias casas No lo dudo Al menos un tiempo continuo Más que nuestras propias casas Señores, ahí para este tema A ver, tenemos Hoy día le llevamos A ver Acarrión se recuerda con nuevo antecedente Qué feo Renovación Nacional en Calama Donde al final Es como Esa instancia en la guerra Donde sálvese quien pueda Hagan lo que quieran Pero ustedes Para adelante Y Tenemos, muchas gracias Y tenemos además Venezuela Oye La verdad es que nosotros siempre conversamos Que en los Reels Que tiramos en Instagram Siempre hay uno que es el troleado de la semana ¿Cuál fue? Siempre hay uno a cagar Los comunistas la emprendieron con Cristian Samuera ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No sé qué dije No me acuerdo el extracto exacto Pero era Que lo de Venezuela Afectaba la candidatura de Pablo Villarte Que la postura que tiene el Partido Comunista En torno Ante lo que está pasando en Venezuela Afecta la candidatura de Pablo Villarte Pero si la afecta Oye De hecho un break Tú contabas ahí recién Que No Hago un ejercicio Como todo periodista Para los que estén estudiando periodismo Siempre uno en la mañana Tiene que informarse Además que Está ahí mensaje A las 6 de la mañana Así que hay que estar despiertos ahora ¿O no? Sí Entonces hay que informar Temprano y uno se informa Y además uno sigue las cuentas De los políticos Candidatos Y hoy día me percaté Que había una cuenta Que desapareció ¿La de Zamorano? No Nunca tuve ¿Cuál desapareció? Yo no encontré la cuenta De Twitter O X De Pablo Villarte Y me preocupé Porque el comandante Dijo Hay que eliminar Whatsapp Whatsapp De Elon Musk Se equivocó a la red social Ahora Ahora X También es de Elon Musk Pero se equivocó De Red De Whatsapp Hay que eliminar ¿Pero por qué tú crees Que la eliminó? No, no sé Yo no voy a Ahora partamos a la base De que dejó de existir Porque la han suspendido Sí, sí Puede ser que quede suspendido Puede ser otro motivo No, no es que Pero A ver ¿Va a hablar del tema Del puerto después también? Sí, sí, sí Pero partamos por a ver Muy breve lo de Pero el tema es que Es un tema Para el cual hay que manifestarse Porque La izquierda chilena O la extrema izquierda En este caso Ha tenido una Una rol activo En el tema De la política internacional Hubo marchas Conciertos Por el tema de Palestina Entonces Hoy día pasa algo En Venezuela Y van a hablar súper serio Hoy día están Matando Y desapareciendo Gente en Venezuela El jefe de campaña Con Venezuela Al video en vivo Que lo compartió Corina Machado Cuando llega la policía A romper la reja Y ya se la detenían Entonces ella transmitió en vivo Cómo se la detenían Y ahora está desaparecida No sabían dónde está Y ante eso Los políticos Que son afines A ese A ese Gobierno Hoy en día Guardan silencio Ahora Estamos hablando De que el chavismo Lleva 25 años Y hace 25 años Atrás Tú decías Bien Chávez Y después cambiaste de opinión Es súper legítimo eso Es súper legítimo Cambiar de opinión Pero hoy en día Guardar silencio Es peligroso Pero Marco Yo me refiero a los comentarios Justamente De los cuales también Que indicó Jorge Lo que aparece en timeline Hay muchos dicen Varios Indican ¿Qué importa La opinión De un tema internacional Sabiendo que Pablo Villarte Es candidato Por una gestión comunal? Te lo respondo automáticamente ¿Por qué importa? Porque él puede tener Una convicción democrática Yo no dudo de aquello Pero acá Si el partido le dice No hable sobre eso Significa que cuando sea alcalde ¿Quién va a gobernar? ¿Él o el partido? El partido le dirá Ese proyecto no Y es legítimo esa duda Porque si él no tiene La libertad de poder tuitear Entonces ¿Qué libertad va a tener Como alcalde el día de mañana? Ante un partido Que le dice No hable sobre eso Ese proyecto no Esa ley no Ese decreto no Y eso es preocupante Se llama centralismo democrático Porque además El partido funciona Como una secta ¿Y hay que decirlo? No, es una orgánica Una orgánica Muy disciplinada Muy rígida Hay otros partidos Que no son disciplinados Pero ahí sí Y eso preocupa Ahora Yo lo que veo ahí Es disciplina Uno puede estar O no de acuerdo Pero Tiene sus propios contra La disciplina De hecho Uno conversa Con muchos políticos De otros sectores Y un poco Envidian la disciplina Del partido comunista Respecto a la toma De decisiones internas Ayuda digamos Bueno Sobrevivió la clandestinidad Del partido comunista Con su disciplina No es menos cierto Que yo creo Que el tema Venezuela Primero que la derecha chilena No lo va a soltar De acá hasta el infinito Y más allá O sea No Porque además Se dio las condiciones Más traumáticas Más cinematográficas Que podían darse Para la construcción De un relato Y es normal Y es lógico Y es lógico O sea Si ganaba Maduro Pero en las condiciones Que lo hizo Ya era dramático Y como se está desarrollando El relato Catastrófico Y yo creo que Es lo único Que encontraron En general O que hay Sobre la mesa Para Afectar las candidaturas De los militantes Del partido comunista En distintas elecciones Que se vinieron en octubre Yo creo que fue Como un ticket de oro Sí Y sí Lo que sí comparto Con Barco Es que efectivamente El partido comunista Esa misma estructura Ahora le juegan contra Porque ayer veía CNN A Bárbara y Figueroa Que era Abrazo Partido Por Venezuela O sea Ya se construyó El relato chileno De que el partido comunista Valide las elecciones Genera objeciones Respecto al trato Del resto Se agudiza La diferencia Con su propio gobierno Y no van a salir de ahí Se ya marcaron postura Sí Y esas posturas Se reconciliaban Con otras Ahora Si esto va a permear A nivel local De la elección Respecto a Pablo Iriarte Yo Me cuesta ver Que vaya a perder En función de eso Pero sí No es menos cierto De que es un tema Que le incomoda Pronunciarse Porque no hay respuesta buena En esta no puede Ir por la suya Me gustaría saber su opinión Porque mira Ya retomando lo que dice Siguiendo La discusión con Marco Y no tanto Retomando su argumento Abro un poquito Mal espectro Analicemos ya Que estamos todos En comunicación Cuáles son los mensajes Que editó Pablo Iriarte Después del asunto De Venezuela Habló de género En sus redes sociales Habló Del galpón En Libán No No En Libán Que hay una explosión Como Beirut Que después vamos a hablar Sobre eso Y después otro operativo Que hizo Y todo eso Ah Y últimamente La última noticia Que borró Twitter Yo ahí De un punto de vista Comunicacional Absolutamente objetivo Yo encuentro errática Su comunicación Porque ¿Qué nos indicó El resultado De esos diferentes Ejes comunicacionales Que escogió? Que ninguno Logró atapar El hecho Que no hable De Venezuela Claro Porque todo el mundo Hay un gran sector Que está esperando Que se pronuncie Sobre aquello Y como dijo Marco Ya que estoy en contra A favor No es tanto lo importante Pero pronúnciate Porque hay un elefante En una tienda Que vende vaso Y porcelana ¿Me entiendes? Hay algo que no va La pregunta es ¿Qué cambió De hace cuatro años Cinco años atrás Cuando ganó Maduro Y colocó bien La patria joven Y colocó en Twitter Ahora Que no dijo nada Y podría haber dicho Haber hecho un pantallazo En el Twitter del presidente Y si precisamente Estamos con usted Y listo Sí, pero también Marco A ver Poniéndome al lado Aquí empieza a salir El nacional socialismo No, no Nacional socialismo ¿Cómo se llama El himno El comunista El Partido Comunista La internacional La internacional Empieza a sonar de fondo Ya Porque si es por arqueología Twittera Bueno O sea Hay de todo Por eso que no tengo Twitter A todos y de todo Pero es cierto Esto de sacar Es más Es más A ver El mismo candidato De Chile Vamos Por Sierra Gorda Que Diego Fernández Cuando era presidente De la UDI regional Si es por hacer arqueología Twittera Terrible Hablaba horrible De Paulina Núñez Con quien después Te puedes terminar trabajando Si hacemos arqueología Twittera Carlos Cantero También Escribió un libro Contra Piñera Sí Bueno Un libro Yo me desahogo Escribiendo un posteo Se dedicó A escribirle un libro A Piñera En contra En contra Que después tuvo Este efecto Cinematográfico Cinematográfico La historia Que falló Si Piñera En trágica consecuencia Y lo deja muy mal Parado aquella situación Sí Yo igual rescato Claro El derecho a cambiar De opinión O la arqueología Twittera Tiene para todo Es que lo que tú dices Es muy cierto Y hay que recoger ese punto Pero Tú tienes el derecho De decir Cambio de opinión Yo quiero recoger eso A ver Pablo Irati Igual son personas Que crecieron Durante estos 20 últimos años Y conocieron su adolescencia Y el inicio de la edad mayor Yo creo que Hoy en día Me gustaría escuchar De parte de un dirigente Inclusive si es comunista Que condena lo que pasa en Venezuela Ahí me pongo subjetivo Yo no esperaría Que esté respaldando Lo que está pasando en Venezuela Yo no quisiera Un alcalde Que respalde Lo que está pasando en Venezuela Yo quisiera Alguien que condene Lo que está pasando en Venezuela Y yo creo que ahí Nos está mostrando flexibilidad El Partido Comunista Con su orgánica Que ciertamente Sirve en algunos casos Figura Pero en esto Hay que dejar Si hay voces disidentes Dentro del partido Tienen que dejarla hablar Porque yo reitero Me parecería Muy sorprendente En un contexto En una ciudad Que vive De sus relaciones internacionales Que tiene Una cierta Un recorrido Democrático Bien atípico Sabiendo que Muchos independientes Llegan al poder Que no hay un alcalde Que no condene Lo que es claramente Una bofetada A cualquier principio democrático Mira Hay un punto Que yo rescato Marco Que sí Es como una Voz de No sé si es de alerta Pero es ¿Quién gobernaría localmente? O sea ¿Cuánto es el peso? Porque el peso Del Partido Comunista Para con sus militantes Es mucho mayor Respecto a la renovación nacional Que la UDI O sea Vas a encontrar Más frecuentemente casos Y yo no recuerdo Del Partido Comunista Pero sí de otros partidos De todo el abanico Que llegaron a poder Y renunciaron a su partido Por diferencia Pero eso no lo vas a encontrar En el Partido Comunista Entonces Claro Hay un punto Oye Hay mucha gente Que no sabe Se inscribieron 80 800 Hablemos de los 800 800 personas Nuevos Paquedaninos Que dijeron No sabes que yo quiero Siempre que se vivieron No sé ¿Qué de ustedes Dijo el programa pasado? Montecarlo 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 Que difícil es vivir Yo quiero vivir Ya Del padrón que se empleó En la comuna de Sierra Gorda Y hablemos de Carreado Según tenía Carreado De 800 nuevos votantes ¿Se acuerdan que el CERVEL Salió en la noticia? Nosotros también lo publicábamos Que había dicho Ojo Que hay 200 y tantos Que no corren Que no hicimos No procedimos Con el cambio de domicilio En tanto Esa dirección está incorrecta Teníamos dudas Etcétera Etcétera Lo que la gente Nos ha sociabilizado O de parte de los medios De la gente Es Que esos son Por sobre los 800 No son No eran Más de 800 Al CERVEL Llegaron Mil y tantas Solicitudes De cambio de domicilio De esas mil y tantas Solicitudes De cambio de domicilio El CERVEL Atajó 200 Y fracción Que son las que puso A disposición Del ministerio público Pero pasaron La impugnación Revela 800 más Resvela 800 más Que es lo que está Investigando el ministerio público Por separado Diciendo Ojo Y este amor por Baquedano Es atípico Y más ingrediente Viene Pablo Tolosa De la UDI En una entrevista Dice La tira No vaya a ser Que sea un candidato De Chile Vamos El que esté acarreando Y el único candidato De Chile Vamos En Sierra Gorda Es Diego Fernández Apoyado Por la senadora Núñez Y que trabaja En una notaría Como notario subrogante Y que notario subrogante En una notaría De la región Y de hecho Tú empiezas a hacer El reporteo con varios Y tú empiezas No estamos diciendo Que él sea Estamos diciendo Son elementos Son elementos En el entorno Cuando tú empiezas A ver los nombres Ex-eremis De gobierno De Viñera A todos Les bajó el amor Por Baquedano Vicepresidente De la Tsunami Pero él no va a carreo Porque él fue a inscribir La candidatura De Adriana Rivera Ya Y él dice Que no va a carreo Pero yo creo Ahí subrayar algo Porque Ese señor Es vicepresidente De la Tsunami No es cualquier sociedad La Ciudad Nacional De minería Mediano empresario Minero Me parece que también Clausen El abogado Clausen También tiene una relación Con la Tsunami Bueno Hay grandes nombres Él dice No Él tiene una relación Porque me escribió Tiene una relación Con Sierra Gorda Porque es dueño De minería Hijo de minero Trabajó en la minería Para ti verdad Está bien Pero yo digo Que ese señor Aparezca hoy en día Inscribiendo una candidatura De una persona Que quiere ser alcalde De Sierra Gorda Que tenga además Propriedades En Sierra Gorda Relacional con el mundo De la minera Sabiendo que las patentes Mineras le dan dinero A Sierra Gorda Ahí yo veo Si ya legalmente Puede pasar Éticamente Hay algo que no va Porque no fue a votar A Sierra Gorda Por el plebiscito No aparecía En el patrón electoral Entonces el interés Que tiene para Sierra Gorda Es para la municipalidad No para manifestar Como una fecha importante Como lo que fue Su opinión En cuanto al plebiscito Entonces su interés De vivir Y de manifestar Al saber que está En Sierra Gorda Para mí Ahí hay un conflicto De interés Por un lado Y segundo Segundo elemento Y no siendo clasista Pero si tú Si tú estás en la tsunami Si tú trabajas Con gente como Klaus Y no otras personas Tú estás Hace parte De una cierta élite Realmente Se transformó En Monte Carlo O Sierra Gorda Para ir a vivir allá Realmente vive allá Es decir Una persona de ese calibre Porque Sierra Gorda Tiene mucha falencia Con mucho respeto Tiene una escuela Que está en paupérimas condiciones Tiene Parece que los carabineros Ahí no tienen Agua potable Entonces Yo imagino mal Un cuadro De una gran empresa Ir a vivir allá No sé ¿Cuál es la razón? Hay un interés detrás Y eso es condenable Y como dice en paralelo En ATV Los tipos que trabajan En la gran minería O las mujeres que trabajan En la gran minería En altos cargos Ellos se cuidan De todo Hasta se cuidan Donde van a comer Donde van a tomar Con quien se junta Con quien se saca fotos Acá hubo un error Yo creo profesional Grave Por parte del señor Vicepresidente Porque ya Es confuso Ambiguo el mensaje Y yo creo que De algún modo Eso también alteró Condena La candidatura De Adriana Arrimero Tú me estás diciendo Que hay mucha diferencia Entre Chigureo Y Cerragordo Casi nada Depende de los días Don Marco A ver Yo creo Lo primero que todo Es clave Que esto se investigue Y se aclare O sea Es risorio Porque uno En el mundillo político Como uno gusta decir Uno reconoce nombres Eso es lo preocupante Porque Es como 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 no se dan cuenta Que esto se va a saber Alguien pensó Y lo avisamos Quien pensó esto Avisó acá Dijo no O sea Acá Nuevamente Hace un mes y medio Y aquí Punto para Timeline Nuevamente Porque Es como Los medios No se van a dar cuenta No se van a dar cuenta Que estamos entregando 400 millones A fundaciones Fantasma Le indicaron Que se va a expungar Que Timeline Dijo Ojo Hay acarreo Siempre en estas elecciones El eslogan De la actual alcaldesa De la campaña En la elección pasada Era No más acarreo Entonces Obvio que los medios Van a estar atentos Y van a buscar los listados Entonces Si tu ves personas Que son reconocidas Es casi como Desvergonzado Lo que pasó En la guarda Porque no es una acarreo cualquiera Sino que Ni siquiera Se preocuparon De colocar personas Que no fueran tan reconocidas Y eso es el tema Personas que uno sabe Que tienen una ligación Con Antofagasta Y como decía Cristian No hay ninguna ligación Alguna Con Sierra Gorda Hombre Sabes que me pasa Que hay tres tipos De intereses Veo yo En una elección Hay tres La gente que vive Y habita en Sierra Gorda Su interés Es que su calidad de vida Sea mejor De la que tiene Que tiene todo el lector Dentro de su territorio Por eso Por algo te elige Tu segundo interés Derechamente Es un apoyo político De una zona Donde tu no vives Donde tu no resides De ahí que Lo que hay Pasa en su calidad de vida Te importa manito Vas por un interés político A apoyar a alguien No estoy diciendo Que sea valioso Estoy diferenciando Y un tercer interés Que es delicado Que es el del vicepresidente De la Tsunami Patricio Césped Si no me equivoco Es que ya el interés Es económico No estoy diciendo Que sea legal Es Yo lo que tengo Conexión con esa tierra Son mis negocios De ahí que El único interés A resguardar No es la calidad De vida De esa gente Porque yo no habito En ese territorio Sino que es Mis negocios Por eso apoya Una candidata alcalde Y por eso apoya Una candidata alcalde Que yo creo Estoy suponiendo Va a velar Por el único interés Que tengo con esa comuna Que son mis negocios No estoy diciendo Ni que de forma ilícita Ni nada Estoy tratando De separar intereses Que uno puede leer De este padrón Ahora El único que debiera importar Es el primero Es el interés De la gente Que habita En ese sector Cuyo interés Es que su calidad De vida Sea mejor Pero existe Una obsesión Por No permitírselo Y eso ha sido Por años Porque yo creo Que hay algo Que todavía Nosotros no destapamos Pero hay un interés Hay gente Muy interesada En el diseño Del plan comunal Porque es eso También El alcalde Puede intervenir En algunas áreas Donde sí se puede hacer El negocio Y mira la expansión Que puede tener Cera Gorda Mira el futuro Que puede tener Cera Gorda Mira la proyección Que puede tener Cera Gorda Entonces Todos esos nombres Como su rayo marco Que aparecen Bueno Por algo Los motivó A ser tan grotesco Las patentes Mineras que tienen Cera Gorda Bueno Aún no investigué Aún no investigué El rol también De la El rol muy importante Que tienen En una comuna tan pequeña Respecto a una faena Industrial tan grande El de la dirección De obra municipal En Cera Gorda También O sea Algo pasa En Cera Gorda Que va a ser A 800 personas Que no habitan En ese territorio Trasladarse Una hora Para ir a votar En una cuestión Que con suerte conocen Aparece hasta La secretaria parlamentaria De De Paulina Núñez Y si te has fijado Ahora yo supe No en realidad No me he fijado Yo supe Es que El modo ahora De la campaña Diego Fernández Respecto a este tema Es submarinarse No hablar del tema La única aclaración Que la hizo Fue con nosotros Que fue algo así como Mire la verdad Lo importante Es la gente No me di cuenta Que crees El patrón Eso no es importante Lo importante De la gente Es como Si es importante O no se hace un tema Que debes afectar Ahora Lo que uno esperaría De los parlamentarios Seriamente Es decirse ahí Que ya pare Porque que va a pasar Lo vamos a avisar ahora Esas 800 personas Si van a votar Porque los plazos De la investigación No van a dar Para que esa gente No vote Ojalá que se les persiga Judicialmente Todo aquel Después Que por otros motivos Distintos O que En caso que Incumplieran Alguna normativa Ojalá que se les persiga Judicialmente Por parte del Ministerio Público Pero el resultado Como tal De todo este ejercicio Es que ellos Van a votar Y el mensaje Que se está tratando De dar a aquellos Es que no se acobarden Y vayan a votar Fíjate Esa es la baja Que está diciendo De ciertos sectores No estoy diciendo igual Digamos Respecto a que no se asusten Y que vayan a votar Sí No, absolutamente Es como Brutal Porque pueden haber buses Y por eso Yo llamo la atención Sobre el hecho Que acá también Suena una notaría Que quizás también Puede tener notaría En otras regiones Y ojalá no veamos buses Llegar a Sierra Gorda El día de la elección Porque la notaría Es fundamental Ahí en ese juguito No, y aparte Porque vais a tener Que pagar Lucas O sea, ¿quién Va a pagar esos buses? ¿Quién es el que está Interesado finalmente En la carrera Es 800 personas? Ahora Lo decimos ahora Y esa elección Va a terminar en polémica Hoy día Ya O sea, el resultado De esa elección Va a ser objetable Tanto desde el punto De vista ético Como también Respecto al tema De eventualmente legal Yo con la pregunta Más precisa ¿Quién va a costear Esos 20 buses Desde distintos puntos De la región Para una elección X ¿Sí? Y esos 20 buses Pueden sacar a un alcalde O sea, es más Yo creo que el llamado A la gente De Sierra Gorda Cuando ve a llegar Esos buses Anote la patente Anote la patente Porque si está El Ministerio Público Investigando Puede ser un antecedente Sabe que yo he visto buses Y el Ministerio Público Decir a ver Señor Transporte Juanito Pérez Muéstrame la factura ¿Quién le compró Este servicio? Pero insisto Lo que se está haciendo Es un daño brutal A la democracia Y ya lo hemos conversado Pero es como Ya Vamos más adentro En Calama ¿De dónde? Nosotros Un afán conciliador Dijimos Oye ¿Quién es el candidato De Renovación Nacional En Calama? Lo tiramos ¿Oye quién es? Aparece Aparece Galilea Rodrigo Galilea Senado Rodrigo Galilea Presidente de Renovación Nacional En Toleranza Cero Y esa tú sabés Mira hay una trampa Entre el periodismo A ver ¿Cuál? O sea no una trampa Pero una maña Cuando tú le decías Al entrevistador Oye ¿Sabés qué? Dame Tírame esta preguntita Tírame esta preguntita Cortita Cortita Tírame la preguntita cortita Porque estábamos Contexto Estaban en Toleranza Cero Y una de las panelistas Que trabaja en la tercera Le pregunta a Galilea Dice Oiga ¿Cómo RN responde Finalmente Que vayan a llevar Como candidato A alguien Formalizado Por favor Del fisco En Calama Como en el caso De Daniel Augusto ¿Tú creís sinceramente Que esa periodista Sabía dónde queda Calama O ni quién es Daniel Augusto? No Vamos a ponernos mal pensado Son esas preguntas Que tú dices De que tíramela Tírame Tírame la pregunta Para yo responder ¿Qué responde El presidente De Renovación Nacional El senador Rodrigo Galera Y dice No Nuestra candidata Como en Chile vamos Es Carolina La Torre de Demócrata Dándole así un portazo A lo que ya previamente Había dicho La senadora Paulina Núñez Que el candidato Que ellos iban a apoyar A Daniel Augusto Pero se inscribió Como independiente Pero finalmente El apoyo De Paulina Núñez Explícito Explícito Entonces viene a decirle No ¿Qué responde Paulina Núñez? Le dijo La opinión de Galilea Es irrelevante Fuimos a preguntarle A Cote Castro A diputado José Miguel Castro Que también De Revolución Nacional Pensando que Iba a ordenar el tema Dice En realidad No corresponde Que la senadora Núñez Hable de ser Presidente del partido Pero yo tampoco Voy a apoyar A Carolina La Torre de Demócrata Yo voy con Alejandro Liden Y pasó a ser La Cueca en Pelota Sí Calama es La Cueca en Pelota Absoluto No la región Si recuerda también De La Cueca en Pelota Sí, sí, sí O sea Continúa Sí Continúa La Cueca en Pelota La pista de baile Va incrementando Marco Claramente Eso solo favorece Al actual Alcalde Calama Había una opción De Reverdad Que él perdiera Esta elección O sea Le favorece Pero Yo creo que Era difícil Era complejo Porque es un alcalde Que cuenta Con cierta simpatía En Calama Además está Con el respaldo De un senador Que sigue teniendo Una capacidad De poder movilizar En Calama Y eso es Algo Que no es No es cuestionable Y tampoco Es Prácticamente Algo propio De análisis político Como Porque no siempre Tú puedes Traspasar tu votación Y eso pasa En Calama Pero si había Alguna mínima posibilidad De poder pelear Esa posibilidad Esa opción De arrebatar Un municipio A Alcalde Chamorro Todo esto Quita esa posibilidad Hace muy complejo Es que Tú vienes a un partido Apoyando un candidato A un senador A una senadora En este caso Apoyando un candidato Y a un diputado Entonces Las fuerzas Ahí sí que se Se disgregan Y uno Y la prensa Tiene todo el derecho De decir ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué la derecha Se cae en mal? ¿Qué cojo? ¿Por qué la derecha Se cae en mal? Es una tesis Hay que querer una tesis Se cae en mal No se pasen No, si no es eso Ah, no Sí, sería súper bien No, hay Hay de todo Hay de todo Es la derecha Es una familia grande O de la familia ¿Familia? ¿Familia grande? Recompuesta Una familia grande Cristian Mira, yo quisiera Para responder a tu pregunta Poner el enfoque Sobre la senadora Porque como tú dices Daniel Augusto Hay una encuesta Que indica Que era competitivo Y que podía ganar Seriamente Que podía competir Contra Chamorro Yo no he visto ninguna No, porque desde el inicio Tú me indicas que no Que él no prende Incluso cuando tú ves Los comentarios Yo no veo Cuando aparece mediáticamente No veo resultados Que son Que incita a pensar Que podía ganar Entonces ¿Cuál es la lógica De la senadora? Porque Hablemos de la cueca No vamos a decir En pelota Porque estamos Respirándonos a la senadora Pero Ah no, pero por el término La cueca en pelota No sé en Francia Cómo lo dicen Pero acá sí Es el bordel Le bordel Es un desorden El bordel Bueno, tampoco puedo Pero continuamos El asunto es que Aparece su secretaria parlamentaria En el patrón de Seragorda Parece que la hermana de ella Supuestamente también aparece ahí El jefe Su jefe de campaña Ella Marco Lusa Es jefe de campaña Desde el Diego Fernández Apoya a Augusto En Calama Y su presidente del partido La orgánica Ya que hablamos de orgánica Del partido comunista Orgánicamente Su superior jerárquico Dentro del partido Le dice Yo apoyo a otro Ella dice No Me declaro en rebeldía ¿Cuál es la lógica? ¿A dónde va eso? ¿A dónde va? ¿Hacia dónde creer? A indicar que ella Es una entidad Un apéndice De RN nacional Que un ente aparte? ¿Cuál es la lógica? Porque además No hay ninguno candidato fuerte Hoy en día Diego Fernández No está pegando Para ser alcalde En Seragorda No está liderando En Calama No va a ganar El Daniel Augusto Entonces ¿Cuál es la lógica? Y yo veo que Es una dificultad Es una dificultad A entender que Su liderazgo Se diluyó Y hasta Cuando tú pierdes liderazgo Pierdes poder Y cuando pierdes poder Eso se transforma En influencia Hoy en día Yo creo que está Perdiendo influencia Y es como la canción El agua entre los dedos Todo se le está escapando Y se está cerrando Los puños al max Pero ya se está escapando Y yo creo que Es irracional Su actitud Y básicamente Yo creo que va a tener Un costo político Que la va a aislar Lo más posible Pero yo pienso Que esa decisión Por una persona Con el recorrido De Paulina Núñez Con el marido Que tiene que también Un político del recorrido Estuvo pensada Está pensada la decisión ¿Hacia dónde va? Yo aún no logro A leer muy bien Hacia dónde va justamente Yo creo Lo comparto Para no repetir Pero Yo me acuerdo De la lección De Karen Rojo Había una decisión Estratégica Porque se sabía Por parte de la derecha Que era la mejor Carta Para competir O sea Tú arriesgas Capital político Con un caballo Que va a ganar Es la máxima De la cuestión Además Alguien con Que mejor nave Pero vamos a ganar De ahí que Ya ganando Da lo mismo Como ganaste Ganaste Perfecto La práctica Ganaste Pero este no es el caso En ninguna de las comunas Yo sigo Sin entender La respuesta Ahora Yo sí entiendo La lógica Por ejemplo José Miguel Castro Si uno lo ve En la lógica parlamentaria Que es la elección Que va a empezar El día siguiente A lo que termina La elección municipal Es que cualquier Candidato en Antofagasta No solo él Cualquier candidato En Antofagasta Que va a la reelección Debe que su compañera De lista Que le sume votos Debe ser de una Debe ser de Calama Sí Porque si tú ya tienes Los votos de Antofagasta Tú no necesitas Dividir los votos de Antofagasta Con otra más Si tú ya los tienes Necesitas Quieres capturar a Calama Y si eres varón Tiene que ser una dama Además Son bien el tema O sea Alejandra Oliden Saben que no va a ganar Ya que no van a trolear Pero saben que no van a ganar Pero sí Que va a sumar votos Que sean Dos mil Tres mil votos Que van a ser Donde de verdad Van a ser importantes Esa es la parlamentaria En la lista De renovación nacional Que acompaña José Miguel Castro Para la elección Entonces esa figura Yo la entiendo La de Paulina Con Daniel Augusto Que no tiene opciones Reales de ganar Y que no vaya a ser Que se escriba Un capítulo Judicial En su contra De acá Antes de octubre No es Pérdida Absoluta Entonces Para mí lo que hay Es que yo creo Que la senadora Todavía no supera La derrota De la elección nacional Ante Galileo Y es que esto Decir sabéis Que este es mi terruño Sí Y quiero ser presidenciable Y yo quiero ser presidenciable Sí Aguento de que decirle Oye Y es como Contra todos ¿Cachai? Este es mi terruño Aquí mando yo Acá mando yo No manda nadie más No manda José Miguel Castro No manda la presidencia Nacional de Renovación Nacional Ahora yo No manda el fiscal Tampoco Lo que sí hay que entender Es que dentro de Renovación Nacional Los partidos grandes Tú tienes poderes Por sobra Un senador Eso no Renovación Nacional En Santiago No es el rey En Antofagasta De hecho Ella Y que yo Yo comparto Pese a que se burlaron Un poco Yo comparto Que ella dijo A mí me ganaron Los poderes fácticos Y los poderes fácticos Colocaron el senador Galilea Y tiene razón Y así funciona Pero lo que tú haces Es una actitud Donde tú reconoces Hay poderes Por sobre senadores Es injusto Pero la vida Es injusto Pero no lo hace Y hay una ley Donde nunca va a permitir Que ciertas personas De regiones Lo va a hacer Si así funciona Y así es Chile Entonces yo creo Yo creo que Toda esta pasada Para cerrar mi vida Toda esta postura En rebeldía En porfía Y con un resultado electoral Que va a ser desastroso Va a pasarle la cuenta A nivel nacional Voy a retomar Unas palabras tuyas A ver Bueno También me concierne Me voy Bueno Esta semana Lo demostré también Bueno A veces El peor enemigo de uno Es uno mismo Una vez Se autosabotea Es una cosa psicológica Y yo creo que Paulina Núñez Hoy día Se está autosaboteando Se está perjudicando A ella misma Mucho Y para Colocar el tema En Antofagasta Hoy en día El candidato De la derecha Que nunca fue de ella Sacha Rasmirich No Hoy en día Le conviene Que ella lo mencione Ahora Él puede agarrar vuelo Independientemente De Paulina Núñez Y yo creo que La oportunidad Porque hoy en día Ella está focalizada En defender a su caballito Entonces el mejor momento Para que él Desmarcarse De su caballito Y yo creo que Se está desmarcando Porque Tuiteó sobre No Hizo Instagram Sobre los Juegos Olímpicos Alcanzó una cifra Interesante a ese nivel No sé cuánto alcanzó Como ciento y algo Doscientos treinta y tantos mil ¿Cuánto? Reproducciones ¿Sí? Entonces Ves que Ya no tiene Donde pisar Paulina Núñez Con seguridad Y se está obsesionando En defender Y al momento Tanto defender Como en el fútbol Recibes un gol Marco a la derecha Y le conviene En la municipal De Antofagasta Pasándole Suamente por acá ¿Desmarcarse De Paulina Núñez O no? Yo creo Dos puntos Por supuesto Primero Lo que tú estabas diciendo Nos van a trolear Yo creo que te encanta Que nos troleen Pero Dice Dice Sí Reconoce Porque además Si uno Hace periodismo Y es irrelevante Que yo conozco Varios Quienes comentan Hoy en día Y son irrelevantes Hemos conversado muchas veces Que escriben Y uno los lee Y uno No mueve la aguja Espérame Ahora Si tú me preguntas Prefiero que me troleen A mí O a Zamorano A Zamorano También Sí Estoy cuarto Lo que tú dijiste Y lo disfruto Lo que tú dijiste recién Si uno lo analiza Es la política Dura Y real Es así Este Voy a ocupar Para después Ser diputado Y en esa lógica Política Clara Brutal O la senadora Tiene una convicción Muy clara De la inocencia De Augusto O puede generar Un problema Para ella después Porque El revés judicial Puede ser complejo Hoy en día Claro Hoy en día Está formalizado Significa que No es culpable La justicia Tiene que investigar Su responsabilidad Pero Debe estar muy convencida Porque es muy complejo Ese escenario Y respecto a Antofagasta Yo creo que Más que desmarcarse O no desmarcarse Yo creo que Lo que hay que Trabajar hoy en día Es que hay un Un bolsón De ciudadanos Que están totalmente Alejados Y hasteados De lo que tú Acabas de mencionar Esta lógica política No le interesa Y lo único que quieren Lo único que quieren es Mira Con usted Con que usted Hable o no hable Si es para mejorar Mi calidad de vida Hágalo Pero mejore mi calidad de vida Primero Y en ese sentido Yo creo que Un alcalde Y lo voy a decir Bastante claro Tiene que tener Las mejores relaciones Con todos los senadores Y los parlamentarios Porque Lo que hemos vivido Último tiempo Y no solamente ahora Sino que En la historia reciente Es que alcalde Esta peleada Con el intendente Con el gobernador Y al final Esas peleas No generan nada Y al final Gana un partido Puede ganar Una posición política Pero pierde Los ciudadanos Hoy en día Y yo creo que Tenemos que trabajar Esa mirada Una mirada Donde tenemos que Solucionar los problemas Y después Pero Ese discurso Para vencer a un amigo Y yo sé que Se va a enojar El Jorge Pero El PDG Tuvo esta lógica Un momento dado De ser De estar en adecuación Con Es lo que tú dices De responder A una clase media Emergente Que quiere soluciones Y sobre todo De orden económico Y pragmática Y de hecho Hoy en día El candidato Que se llama No, no, no Tú metiste el tema Ricardo Vargas Solo ese bosque Ricardo Vargas Hizo Inició su campaña Haciendo En notaría Inscribiendo Y comprometiéndose A hacer una auditoría Forense Que significa Que es una auditoría Al estilo norteamericano Porque eso Eso revivió en Estados Unidos Cuando A la época de Al Capón Donde hace una auditoría Pero a diferencia De una auditoría municipal Ellos judicializan el hecho Si quieren buscar Delito económico Y también Nepotismo Si también hay familiares Y todo eso Entonces Una vez que se termina la auditoría El mismo tipo Que hace la auditoría Lo puede llevar A la justicia Y va a servir de testigo Y va a traer las pruebas Y ahí Él se posiciona Como El candidato Anticorrupción Ese Eje comunicacional ¿Tú crees que hoy en día Todavía pega ¿Le llega a la gente O no? ¿O tiene otras preocupaciones? Lo que pasa es que Es un tema interesante Yo creo que La corrupción No es un tema menor Pero se ríe Jorge ¿Por qué se ríe? Mira ¿Socumbieron al troleo Al PDG? Yo creo que Yo creo que está Disfrutando las gatitas Puede dar la sorpresa Hay un comunicador Muy famoso Que lo está dedicando Alguien me dijo acá No, no No lo mencioné No lo mencioné Tres veces Mira Estábamos acá Estuvo en Bad Boy ayer Hay un comunicador Que nosotros conocemos Ya Pero no lo mencioné Que está en el sur Ah, sí Y me escribe Y está escribiendo ahora Y me dice Ojo Jorge Me dijo Ojo A ver El PDG puede dar la sorpresa A ver Yo digo ¿Cuál? Me dijo No, es que mira Si sumamos Los datos estadísticos De la población de Chile En 1925 Los potenciamos Al cuadrado Y damos resultados Últimos dos Pero dice Que el PDG puede ganar Yo le dije Si pasa eso Me rapo Yo todo lo bueno Estoy apostando Que me rapo O sea Ojo Me anima No No hay una animadversión Con el PDG Sino que yo siempre he dicho El extremo pragmatismo El PDG Si sobrevive Bueno Si En esta elección Es una etapa decisiva En Antofagasta Que es donde nos desenvolvemos El PDG Se juega la sobrevivencia Así es Y esa sobrevivencia No va a llegar En una elección directa Como el alcalde Eso no va a pasar No va a pasar El PDG no va a ganar La municipal de Antofagasta Pero compite ¿Tú ves que no es concejal? No les tengas miedo ¡Entro mío! No tengas miedo De mirarlos a ellos Pero Pero Si en las proporcionales Por lista Que es el mejor desempeño Que han tenido en su carrera Que en realidad Es una carrera muy corta La de Cores Concejales y consejeros regionales En consejeros regionales Ellos sacaron Cinco consejeros Les arrasaron Proporcionales por lista Que a uno En diputados Proporcionales por lista El PDG local Una diputada Y por poco No una senadora Que vuelve a presentarse Como gobernador En esta elección Si llegan a sacar Un core Es con la vida Tienen que darse Una vida en los dientes Paula Celis Paula Celis Yo creo que puede Que es la más fiel Pero Paula Celis puede sacar Una buena votación Pero es una elección Por lista Entonces El PDG En vez de estar Vaticinando Posibles escenarios Irreales Para Jorge Para mí Se tiene que concentrar En sobrevivir Si eso es lo que se juega Entonces Que dejen de vendernos humo Como que Oye Podemos dar la sorpresa No la van a dar Ya la dieron Pero ahora no la van a dar Yo he hablado Con la presidenta De un partido Que también lo conoce Marco Que una vez La troleamos Porque quería ser Más candidata Que el candidato Yanchel Calderón Y ella me indica Que En esta carrera Municipal Y un punto de vista La presidencial Juega un rol importante ¿Me entiendes? Es como una La figura presidencial Atrae al candidato Y no es por nada Que vino Blin Matei Antofagate Y inició Su tour De Chile Acá Ya La figura de Parisi ¿Está alterada o no está alterada De un punto de vista De la presidencial? Sí Está alterada Y de hecho Se fue un diputado De la Cámara Baja Ya se quedó Sin diputado Por ende Necesitas reinventarte Y para reinventarte Necesitas figura Yo creo que no tenían Otra opción El PDG Que poner Al candidato Que fue Ricardo Vargas Que ya participó Una parlamentaria Y sacó una buena cifra Y la persona Que participó En la senatorial En Calama Porque ella sacó Todo su voto allá No acá Entonces Hace parte Yo creo De esa lógica De sobrevivencia Pero tienen que volver A posicionar Esas dos figuras Sobre todo Una en Antofagasta Y en Antofagasta No pueden llegar Último ¿Por qué? Porque yo creo Que hay un piso Que también Yo creo Que le saca voto A la derecha No le saca voto A la izquierda El PDG Y de ese piso Hoy en día No sabe a cuánto está Ahora La figura que tenía Como la Yoganumá Se fue hacia Demócrata Demócrata Ya Por ende La tarea Quiere una figura muy fuerte Yo creo que tiene Un voto cautivo Pero ellos tienen Que reinventarse Y eso pasa Objetualmente Por encontrar ejes comunicacionales No me parece Tan descapellado Lo de la Lo de la Lo de la corrupción De la lucha anticorrupción Pero lo que dice Marco Es que También Lo que está haciendo El candidato de Evópolis Sacha Rasmirich Está multiplicando Los ejes comunicacionales Para encontrar los nichos Multiplicar los nichos Vamos a apostar Con sobre cerradito Y vamos a incorporar Al PDG Bueno En la apuesta Que tenemos Un ranking Sobre cerrado Arriba de la mesa Antenotario No ese notario Otro notario No por la torre Lo que plantea Jorge Bueno Sobrano Plantea una Una analogía Má amarilla Eso es lo que plantea Sobrano A ver Yo estoy de acuerdo con Jorge Seamos justos PDG PDG No va a dar la sorpresa O sea No engañemos a la gente Cuando uno comenta Juego dice No Si Antofagasta va a subir Antofagasta Hoy en día Como está jugando No va a subir No va a subir Ya El PDG Como está jugando El día de hoy No va a dar la sorpresa No va a dar la sorpresa Si no sabemos Cuánto es el piso Que tiene Que es otra cosa Depende de la cantidad Familiar que tenga Ya Pero Pero por qué No va a dar la sorpresa Porque Y por qué se quedó Sin ningún Diputado Ningún parlamentario Porque Yohana Humada La renunció Es que Volvemos atrás Porque cúpula Base Ahí hubo problemas No Renunció Porque la insultaron Y el partido No la defendió Es porque es un partido Que no defendió convicciones Porque todo ha dividido Todo está demasiado pragmático Estar bien con el diablo Y con Dios Y con el diablo Y no se puede En algún momento Tienes que tomar posturas Y no tomó posturas Y al final La única persona Que hoy en día Está como PDG Está en el Paula Sely Paula Sely Si todos los cobres Fueran como Paula Sely Todos seríamos PDG Porque no es una correcta Es coherente Y además Es una buena candidata Es una buena candidata Guapa Y ha hecho una buena No, pero por qué No sería Ya usted caballero Lo que estoy planteando Es que Coherencia Entonces cuando un partido Va para allá Después va para acá Después va para allá Y como dice No, yo no soy de derecha Ni soy de izquierda Y mueve, y mueve Entonces Pasándole la cuenta A la U Y a Marcos A la U Y no estoy hablando del PDG No, está pasando Oye, republicano Te diría Bueno, que le quedan dos A lecciones parces Que no se desinfla También vamos a apostar Es lo mismo Es lo mismo que el PDG Entonces el tema es que Hoy en día Lo que están tratando Yo estoy de acuerdo Con lo que hizo Jorge Es la sobrevivencia De un partido Y eso tiene que ser Inteligente Pero ahí a venderme Diciendo No, si va Me recuerda mucho Ese representante argentino Que viene a vender Tu jugador Que es notable Y está lesionado Ah, ese representante argentino No, no, no Estoy hablando Ese como personaje Humorístico Oye, señores Tenemos una última patita ¿Volvió Ricardo Gobernador Ricardo Díaz Bien salista ¿Este polvo te mata? ¿Con carteles? Esto en un contexto Muy breve Para mostrar la parte técnica ¿No es el señor Que salva a ballena Allá Que cree Japón No, no Ese otro Ese otro Mira, mira Ahora Señor, por favor Puede ser más café Que esto Ricardo Aquí Acá A Jorge Va a dar un gusto Hubo un hito Que pasó muy desaparecido No Hay un debate Que yo creo Que no permea A la gente Pero sí A una capa De tomadores De decisiones Que están viendo Desde la industria Del mundo privado En Antofagasta Una luz amarilla Tirapa naranja Ati El puerto de Ati Presentó un proyecto Para copiar Para juntar contenedores Con un máximo De 200 contenedores De una carga Que hay que decirlo Ya exporta Hace decenas de años Por el puerto de Antofagasta Lo que pasa Que ahora Los caminos Tienen que entrar Directo al puerto Y lo que ellos dicen Es que en este proyecto Que es de material peligroso Porque en el mundo Marítimo portuario Hay un montón de cargas Que son esa denominación Por ejemplo Los celulares Tú subes a un contenedor celular Es una carga peligrosa Para la jerga Del mundo marítimo portuario Si tienen Whatsapp Son más peligrosos Tienen Whatsapp Con mi hijo Maduro Entonces ¿Qué hicieron ellos? Presentaron un proyecto Y dijeron ¿Sabes qué? Nosotros queremos En vez de que estén Los 80 camiones En Avenida Grecia Poder acopiar En no más de 48 horas Cosa que el proceso de carga Sea más rápido Esto no se habla Ni de un nuevo galpón Es acopiar 200 contenedores De ciertas características De una carga Que ya Sustancias que ya Se exportan Hace decenas de años Por el puerto de Antofagasta Y el Consejo Regional ¿Y en qué etapa están? Que son los otros Están en la etapa Donde una declaración De impacto ambiental 25 organismos Tienen que pronunciarse Esto es un tema Que tomará un año y medio En promedio Y donde cada organismo Que plantea Observaciones o dudas Que deben ser Respondidas Por parte de la empresa Aclaraciones Estando en esa etapa El gobernador Junto al Consejo Regional Quisieron montar Una bandera Y dijeron Nosotros rechazamos Esta situación Cuestión que además Formalmente Nunca se ha ingresado Todavía Se rechazó Además porque no es La etapa de rechazar algo Pero es un punto político Sí, lo discutieron Unánimemente Nosotros estamos En contra De esta situación Y en el mundo De la Bueno, Ati dio una entrevista Y dice Oye, llevamos La responsabilidad Porque esto es Uno Nosotros lo habíamos Sociabilizado Este proyecto Hay que aclarar Que zonas de acopio De contenido peligroso Hay en todo Chile No sale Una carga nueva Incluso El candidato alcalde Del PC Pablo Iriarte Dijo que acá Se podía dar Una explosión Como Beirut Que recuerda El Líbano Año 2020 ¿Se acuerdan? Que explotó Toda la ciudad Y vino el gerente De Ati Y dijo Que lo que hace Que le está confundiendo El componente A El armónico de algo Y lo que nosotros Es el otro Es fertilizante Pero una explosión De belleza Con flores Pasto y árboles Bueno, una explosión De bosques Pero no, no, no Esto es otro elemento Químico Que no tiene nada Que ver Uno Tan peligroso ¿Cómo es? Pero Jorge Pero espera La luz que hay De alerta En el mundo privado Y tú empiezas A conversar Es que si había Una característica Ricardo Díaz Era juntar Al mundo La concerta Juntar al mundo Público y privado Mesas de trabajo Para colaborativamente Avanzar Hacer la región Etcétera Lo cual No lo voy a calificar Pero esa es la lógica Concertacionista Mundo público No son pocos Los actores De esa mesa Que hoy día Están viendo Con sorpresa La postura De Ricardo Díaz De rechazar algo Que el resto Lo observa Como algo Que Puede ser debatible Todo lo que quiere Pero así Con esa bandera Ambientalista De decir Estoy en contra De esto Casi como Homologando Lo que ocurrió Con el galpón De ático O sea que son Que son dos temas Total Pero con manzana Es que lo están Mirando con atención Y acá dijimos Y con esto Abro el panel Alguna vez Que la incorporación De Marcelo Hernando A la papeleta Iba a plantear Un desafío electoral Para Ricardo Díaz El cambio Les vas a seguir Hablando A la concertación ¿Te alcanza A ganar Con solo concertación O te vas a ampliar ¿Hacia dónde te vas a ampliar? ¿Hacia la derecha? No puedes ¿Dónde te queda Su origen? El mundo Ambientalista El mundo Progresista El mundo Un poco La lógica Del discurso Esteban Velásquez Con quien tiene Esta asociatividad Digamos Calama Entonces ¿Eso qué pasó? Muy desapercibido Por la gente ¿No pasó Desapercibido Para los actores El mundo privado Que están sentados En esas mesas De trabajo En distintas mesas De trabajo Sí No le van a perder Confianza Que ven como Sí Como cambia ¿Qué pasó? Sí Cristian Samarono Mira Yo Hay mucho Que decir Lo que indicó Jorge ¿Por dónde empezar? Sí Yo creo que el juego Electoral acá Funciona plenamente Porque mira La prontitud Que demuestra Ricardo Díaz Cuando hay un hecho Que puede afectar Su candidatura Como por ejemplo Que varios consejeros Vayan a la Controlería O a la Fiscalía Para pedir Más información O Hacer una acción En contra De lo que concierne Procultura Él sale Directamente Con su equipo A comunicar Pocas horas Después Y eso fue Básicamente Comunicación Electoral Para mí Acá La jugada Que hace Con lo que Concieron El galpón Como tú dices Exactamente Un poco Un poco Lo mismo Pero la pregunta Es ¿Cuál es Hoy en día La persona Que está gobernando? Ricardo Díaz Profesor Ricardo Díaz Gobernador Ricardo Díaz Candidato A una reelección Y a mí me da la impresión Que hoy en día El que está gobernando La región Es Ricardo Díaz Candidato a una reelección Porque quedan tres meses ¿Qué puede hacer en tres meses? Nada Y el drama para él Es que está en modo defensivo ¿Por qué? Porque hizo Como se dice en francés Hizo de pie y manos Para impedir Atajar La candidatura Eventual De Marcelo Hernando Y no supo atajarla Porque finalmente Ella se inscribió igual Ahí perdió Él perdió Hasta el presidente De la república Intervino Y Marcelo Hernando Que está instaurando Un relato de ella Contra el mundo De verdad Sigue con su candidatura Y sigue trabajando A diferentes niveles Por lo demás Y está siendo eficiente En su táctica No la atajó Derrota Sigue todo el resto Me apoyo sobre mi balance ¿Qué balance se apoya Ricardo Díaz? Él reivindica un balance Que nadie lo logra Encontrar palpable Y además Reapareció Se acumulan malas noticias Llueve sobre mojado Consejo de transparencia Últimamente Antes de ayer Indicó Hay problema Con el gobierno regional De Antofagasta No está entregando La información El consejo de transparencia Es decir El mismo director Está indicando Acá hay un problema Ya van varias veces Que le indican No sé Cuando él invita a informarse Sería bien Que otorguen la información Porque ahí está El gato que se muerde la cola Y el otro evento También hay una mala noticia Que surgió esta semana Que aparentemente Los fondos concursables Del gobierno regional Apenas 27 28% Fueron Aceptadas las candidaturas Simplemente 28 27 28% De las candidaturas Fueron aceptadas Tú ves que ahí ¿Por qué? Porque no indicaron muy bien A las personas A los dirigentes sociales Como general Entonces Tú ves que hay una acumulación De candidatura fuerte La voz del presidente Que nos escuchó Para ayudarlo Gestione mala No hablemos No quiero ni mencionar La ejecución presupuestaria ¿Dónde está la fortaleza De el candidato Ricardo Díaz Que está gobernando Para ser reelecto? Está en modo defensivo Y yo creo que en ese modo Y además Como medio visceral Y epidérmico Para responder Está teniendo un comportamiento Me parece errático Políticamente Comunicacionalmente Y estratégicamente hablando Yo creo que debía Igual que Polina Núñez Respirar un rato Ir a un spa Que le hagan masajito Y que una persona externa Diga Es que esta es la situación actual Quizás no siempre es bien Seguir, seguir con tu idea A momento dado Renunciar No es perder Y yo creo que En esa fase está Y yo encuentro Que Marcelo Hernando Más pasa el tiempo Más se va fortaleciendo Y más De algún modo Arrincona a Ricardo Díaz Y yo creo que Hoy en día En ese gallito Marcelo Hernando Está tomando una cierta ventaja Fuerte el tema Porque en realidad Aquí estamos hablando De varios factores Político Comunicacional Como dicen Yo creo que Ricardo Gobernador Cometió un error Sobre reaccionó Primero A muchos de los temas Que fue colocando En la prensa En las redes La candidatura De Marcelo Hernando Y yo creo que He hecho una campaña Hasta ahora He hecho una campaña Muy correcta Es lo que tiene que hacer Ha ido Marcando la pauta De los temas Y la gobernación Lo que ha ido es Siguiendo esos temas No plantean nuevos temas Y con el tema De Ati Yo creo que Con el puerto Yo creo que hay un error Porque Tenemos Somos una región Que tenemos vocación Minera Queremos trabajar Para hacer un corredor Bioceánico Es decir Sacar cargas Por la región Y como tú bien decías Estas cargas Ya salen por Antofagasta Y estamos hablando De que son fertilizantes Algunas de ellas Otras para litio Claro No estamos hablando De Eso también es preocupante Que un candidato Diga que esto va a ser Como Beirut Porque no son explosivos Las sustancias Que explotaron en Beirut En su oportunidad Están prohibidas en Chile Están prohibidas Su almacenamiento En Chile Puede haberse Un atentado Entonces Más allá de eso Pero el tema Es que Esa desinformación Para tratar de captar Un voto duro Yo creo que La semana a la política Pero también La semana a la industria Somos una región minera Y la autoridad Lo que espera Es responsabilidad Porque Para que haya más inversión Para que haya más trabajo Más empleo Para que esta región crezca Nuestra región crezca Necesitamos Que se generen condiciones Pero si existe Este como La bandera Antes del razonamiento La bandera Antes de los argumentos Nos vamos a ver Pero yo ahí Me puedo poner En modo internacional Esa lucha final Y todo eso Pero Cristian Pero Cristian Es que Aquí lo que Lo que pedimos La autoridad Es que exijan A las empresas Mayores estándares De seguridad Pero no prohibir Per se Porque Por WhatsApp O sea de hecho Hablábamos con los trabajadores De Atelier Porque la empresa Llevó a toda la prensa Para explicar un poco La idea Que no está normal Cuando hay casos públicos Ambas partes Como para uno Entender bien el tema Los mismos trabajadores De Ati decían A nosotros Nos aliviana la logística Porque tener 80 camiones Transitando por barco Que vaya a tirar Esta cuestión Internamente Es un riesgo de seguridad Además Ahora ojo Esto no quiere decir Yo sí creo Que el mundo De lo público Siempre debe liderar La inversión Y quien decir Hacia dónde vamos Nunca el privado No estoy diciendo Que este sea el caso Pero siempre el rol público Es muy importante Si quieren también Plantearse el debate De qué uso y goce Queremos dar Al puerto de Ati O al puerto de Antofagast O las concesiones Está bien También es un debate Válido Pero En temas técnicos O sea sabiendas De lo que El contexto Levantar una bandera Es de nada Digamos raro No porque Esa es una pequeña banderita La problemática Hay que tomar La de más alto Es decir Los privados Últimamente Está pasando con Santiago Recuerda que hubo Toda una polémica Acerca del aumento Del precio De la electricidad Y todo eso Mira la situación En la cual está Santiago Hoy en día Hay gente que no recibe No tiene luz De hace como 3-4 días El privado Muchas veces Y es una sensación Compartida por muchos chilenos De la impresión Que gano yo Yo primero Yo tercero Yo cuarto Y cuando hay que pagar O ayudar Ahí se hacen los lesos El asunto es que Hay una congestión enorme En Antofagasta Por culpa también De la actividad Industrial Minera Lo que sea No hay una inversión En infraestructura clara No hay ni un plan De inversión En infraestructura clara El privado Se acomoda de aquello No le importan Los efectos negativos De lo que pasen camiones No es normal Que pasen los camiones Por el medio De las Ciudad Y no están haciendo Ningún esfuerzo Ni colocan un político O varios Que podrían tomar Ese proyecto Y implementar algo Si no Se siguen en esta especie De anarquía En el mal sentido De la palabra Y yo creo que ahí Hay un problema Y obviamente Si ellos toman Una banderita chiquitita Como Voy a hablar Del medio ambiente Estos tres meses Para que voten por mí Porque recuerden Este polvo Te mata Estamos mal Acá hay que hablarse Hay que sentarse Con el sector privado Con los dueños De algún modo De casi la mitad De Antofagasta Y decirle Oye Cómo hacemos Para hacer Esta ciudad Sustentable Y con una mejor Calidad de vida No se puede hacer Sin el mundo privado Pero el mundo privado Debe dejar de pensar Yo primero Dos segundos Yo tercero Y poner el malo Que este el malo Y este el bueno Somos los buenos Y estos son los malos Acá hay bueno Y malo por todos lados Y lo que no avanza Es la configuración De Antofagasta Que sea digna De lo que aporta Al país y al mundo Y la calidad de vida Que también esté En adecuación Con aquello Amén Oiga señores Se nos acabó El tiempo de programa Próxima semana Nos vamos a acercar Cada vez más Definiciones de Judiciales Por parte de Fiscalía Que estará atento Que va a pasar Con Daniel Augusto En Calama Los partidos políticos El acarreo Cómo va a hacer Esa investigación Y la municipal De Antofagasta Igual está Como en estado Neutro Está como Como que dejaron Todos de hacer campaña En la práctica No sé Es lo de Maduro Calmó a todo el mundo Calmó a todo el mundo Porque también La derecha No comunica tanto Sobre eso Acá localmente No Yo sé que entiendo Que hay una lógica De tratar de no Meterse ahí Porque no saben Si es que Sumo a reír Está para entrar Esa pelea No sé Ahora Hay que dejar hablar El corazón De vez en cuando Sí soy romántico El corazón Y la fe A Gualdo Mora Cuando el corazón Hable El disco de Gualdo Mora Nosotros este capítulo Como siempre Queda alojado En Spotify Queda alojado En Timeline.cl Además los mejores momentos En Instagram Así que muchas gracias Y nosotros nos vemos La próxima semana Desde acá De Hotel Antófaga Adiós Marco Adiós Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós